Hola, ¿cómo están? Soy María Paulina y el día de hoy estoy en terreno sacando fotografías de embarazo y les invito a conocer mi trabajo, es dedicado, con mucho cariño y en general busco lugares que no estén tan explotados y en general trabajo en exteriores y en interior en estudio, pero les invito a conocer esta sesión maravillosa estoy trabajando con la Sony y estoy trabajando con el servicio externo, que ahí lo podemos ver, que es un flash de asistencia y les voy a mostrar a continuación cómo queda el resultado final, pero les invito a ver estos parajes que son maravillosos de nuestro Bahía de Concapa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!